¿Cómo están? Buenos días. Claro, hay que poner atención porque una vez más se están denunciando estafas vía SMS o por mensajes que finalmente te llevan a un link donde uno puede ingresar y esto te arroja a una página donde finalmente se completa la estafa. Todo esto en un contexto donde el mensaje llega haciéndose pasar en muchas oportunidades y así lo han denunciado las personas a través de redes sociales como si fuera un mensaje enviado desde correos de Chile. Fíjense que lo que trae el contenido que tiene este mensaje habla de, por ejemplo, un pedido fallido, un pedido al que le falta algo de información que por eso no ha sido entregado y es por eso que deriva al usuario o a la víctima, mejor dicho, a un link en el cual tiene que reinar alguna calle, algún detalle y ahí se pide también poder realizar incluso un pago que solamente se puede hacer con tarjeta de crédito y en la que muchas oportunidades se concreta, por ejemplo, con un pago internacional. Eso es lo que también llama la atención y que de lleno también descartaba correos de Chile diciendo que ellos no van a jamás pedir un pago menos que sea en dólares o en euros, como también hay algunas denuncias que ha llevado la policía de investigaciones. Como siempre la recomendación que hacen los expertos es a no ingresar a través de estos links que sabemos en muchas oportunidades han sido sinónimo de estafa. La idea es que si usted, por ejemplo, está esperando algún pedido y de casualidad le llega un mensaje como este, haga ingreso a la página oficial a través de Google, a través del sitio correcto, pero nunca a través de estos links que vienen adjuntados en estos mensajes de texto y que finalmente terminan siendo estafas. En muchos casos como esto, lo que se logra acceder es a los datos del usuario, de la víctima y de esa forma poder también incluso sacar dinero de tarjetas de crédito y eso es lo que se quiere evitar. Escuchemos entonces parte de lo que ha dicho la policía de investigaciones ante esta nueva alerta de estafa. Se ha detectado una nueva forma de operar por parte de ciertos delincuentes, la cual consiste en enviar a los dispositivos móviles de las víctimas por medio de un mensaje de texto distintos tipos de vínculos o links para revisar el estado de sus pedidos o compras realizadas a través del internet. El objetivo de este link o este mensaje es apoderarse de las contraseñas y cuentas de las víctimas y sustraer así su dinero de las plataformas bancarias. Bueno, claramente encuentran espacios por circunstancias, ¿verdad?, en que empezamos a tener potencialidad de caer en este tipo de links. El incremento de la utilización de la compra a distancia, de los servicios de delivery, de courier, hace que de pronto, claro, no nos fijemos y podamos eventualmente, incluso por error, tocar estos enlaces y caer en este tipo de situaciones. Entonces hay que tener súper ojo con este tipo de mensajería. Están cayendo hartos SMS acá a rato. Uy, todo el rato. De hecho estoy mirando los mensajes de texto que tengo en mi celular y yo dudo al menos de la mitad. Hubo un tiempo que no eran tantos. No, constantemente. Y quiero decir algo, porque ese mensaje también me ha llegado a mí, no me sale que es de correos de Chile, me sale que es de otro número, pero de todas formas también hay que tener cuidado, siempre hay que dudar. Sí. Claro, porque finalmente están aprovechando cualquier tipo de escenario, por lo que ustedes decían, por la cantidad de gente que está comprando por internet, que está a la espera de un paquete que pueda recibir. Y por eso que tanto correos de Chile, que tenemos ahí una bocería que vamos a revisar, o otras compañías han estado advirtiendo que ellos el seguimiento normalmente lo hacen a través de su página oficial. Y que por eso que también los expertos lo que recomiendan es no ingresar por un link, sino que de lleno darse el trabajo de poder digitar toda la página web y allí ver parte de su pedido. Que no, en ningún caso van a pedir un pago adicional, menos en moneda extranjera. Escúcheme parte de lo que también dijo Correos de Chile. Como Correos Chile, jamás pediremos a través de un link el generar cualquier tipo de pago, sea en dólares o en euros. Jamás enviaremos un SMS o un mail para solicitar este tipo de transacción. Invitamos a todos nuestros clientes a que si tienen alguna duda por algún mensaje, SMS, mail, que les haya llegado como remitente de nuestra empresa, que nos contacten a través de nuestros sitios oficiales o redes sociales para atender cualquier requerimiento que tengan. Porque si no, la gente lo va a seguir. Claro, hay diferentes formatos, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos que se han denunciado, se hace alusión a un paquete que no ha llegado de manera correcta, yo lo decía, y donde falta algún dato. Y por eso que también el mensaje, el SMS, lo que hace es invitar a la persona a hacer clic a este link. Y ahí poder incluso digital, como lo decía también la vocera de Correos de Chile, una tarjeta de crédito. Y a través de esa información, lo que hace también el estafador es finalmente poder obtener estos datos, contraseñas, incluso poder sacar o girar dinero de estas tarjetas de crédito. Así que eso es lo que finalmente se quiere impedir. Y por eso que yo lo decía que el mensaje del experto siempre ha sido el mismo y tiene que ver con un ingreso a través de sitios oficiales y nunca a través del link, ya sea ni por SMS o por mail, que también en otras oportunidades hemos conocido de casos donde llega un mail y ahí viene un link en el que incluso a través de una gráfica muy similar a las sitios oficiales se invita al usuario a caer en estas estafas. Escuchemos fuerte lo que también han dicho los expertos. Yo lo que recomendaría es cualquier mensaje que te llegue vía correo o WhatsApp, no ingresar directamente al sitio apretando ese link. Por lo tanto, para evitar estos riesgos, mejor. Si es que te llegue cualquier mensaje de que debes hacer algo en tu banco o que debes hacer algo para completar un despacho, anda a Google, ingresa directamente a la búsqueda del sitio al que tú quieres ingresar. Bien, ahí estaba entonces una recomendación que nunca está de más debido a la cantidad de personas que lamentablemente cae ante estas estafas que están llegando por SMS, están llegando por mail y ahí ya lo escuchamos de la voz del experto. La idea es ingresar por el sitio oficial y no caer en estos casos que lamentablemente abundan, muchachos. Gracias por ver el video.